Fiesta de la noche Baila la fiesta, sí, besame un poco ardiente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco ardiente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco ardiente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco ardiente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Viesto de la noche, no no me reproche Baila en la noche, no no me reproche Baila, baila, vien a la fiesta Sí, sí, sí Baila, baila, vien a la fiesta Sí, sí, sí Baila, baila Baila, baila Esta bella noche, no no me reproche Baila en noche, no no me reproche Baila la fiesta, sí, tocca mi cuerpo, sí Baila la fiesta, sí, tocca mi cuerpo, sí Baila la fiesta, sí, besame un poco caliente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco caliente Tocca mi cuerpo, sí, la noche está caliente Baila la fiesta, sí, besame un poco caliente Baila en noche, no no me reproche Baila la fiesta, sí, besame un poco caliente La noche